¿Tu nombre? Daniela ¿De dónde sos Daniela? De Manuel Ocampo ¿Qué es lo que te anda preocupando o cuál es la inquietud que tenés respecto de Manuel Ocampo? Que había mucha inseguridad en el pueblo, mucha gente de afuera que no conocemos Los chicos no tienen seguridad para ir a la escuela, eso es lo que me anda preocupando del pueblo ¿Más allá de que se haya incorporado a ese efectivo de policía? Sí, por suerte ahora estamos más tranquilos, anda la patrulla dando vueltas por dos lados Estamos más tranquilos de decir que los chicos van tranquilos a la escuela, al jardín, que por ahí andan solos ¿Qué otro tema te anda preocupando o qué otra inquietud tenés respecto de la gestión de Manuel Ocampo? Sí, que me gustaría que haya leche para todos los chicos que están sin leche Que la leche llega cada una semana Y los chicos, hay muchos chicos acá en Manuel Ocampo y no se consigue leche Se consigue una de un kilo una vez por semana y eso no alcanza para los chicos Y del delegado, respecto a la alimentación social de la gente necesitada, ¿hay respuestas? Y la verdad que muy pocas No te sé decir muy bien porque yo hace muy poco estoy acá Tres meses más o menos Y por lo que veo hay mucha gente necesitada No tiene nada No estaría que alguien me ayudara, ¿no? ¿Reciben algún tipo de ayuda de parte del delegado o de parte de las autoridades de acción social? Hasta el momento acción social están muy atrasados No sé por qué Tendríamos que ir hablando con el delegado eso porque está muy atrasado acción social Y no sé por qué La verdad no te sabría decir Vos que sos del pueblo ¿Qué respuestas pensás que te va a dar el delegado a este reclamo? O a esta pregunta que le vas a hacer respecto de esta situación? La verdad no sé Esperemos que nos dé una buena respuesta el delegado Que ayude a la gente que necesita También que haya luz en las calles oscuras Porque hay muchos chicos que andan en la calle Respecto a la inundación ¿Cómo ha tratado el tema de la lluvia a la localidad? Hay muchas inundaciones Por lo que estoy enterada Cerca del barrio Mira Han abierto los canales Pero por acá a los alrededores Cerca del cementerio Están todos inundados Ha entrado el agua a las casas Y nos gustaría que eso lo arreglaran ¿El delegado ha asistido a estas familias Que se le ha entrado el agua adentro? La verdad creo que no Creo que no He visto sí que han andado con arena Para llegar a las casas Pero igual hay mucha gente que está inundada Quisiera aprovechando este momento Y teniendo la posibilidad Decirle algo a la gente de tu pueblo Sí, que me gustaría que cambie todo Que haya más tranquilidad Unión Que nos unamos todos Tratemos de sacar adelante El pueblo que está muy abandonado Tratar de que no pase lo que está pasando Y bueno Hemos hablado de lo que es La inseguridad Que se transformó en seguridad Por la vuelta de un efectivo Hemos hablado de la alimentación De la ayuda social que tenían Hemos hablado de las inundaciones ¿Qué tienes para decirle al delegado? Aprovecha la cámara Y decile a tu delegado Que es el encargado De mantener el pueblo en orden Lo que tengas para decirle Que me gustaría que ayude a la gente Que trate de que no pase Lo que está pasando hasta ahora Más allá de la ayuda que él nos da Que trate de ayudar más A la gente necesitada Que hay muchos chicos sin leche No sé Qué más decir Que trate de De ver si podemos conseguir materiales Para la gente Que está muy apretada las casas Que hay mucha familia Por lo menos en el caso Mía En el caso de mucha gente No hablo solo en mí Sino de mucha gente Que necesita una ayuda social Bueno Daniela Muchas gracias Y para lo que quieras Contá con nosotros Las cámaras están disculpadas